Mar en calma en un atardecer Y todo vuelve a ser como era entonces Llego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Ver mis recuerdos Yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer Porque no te puedo creer Y en mi vida Vamos a olvidar el ayer No pude para otra vez Dime sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Porque no te puedo creer Y en mi vida No, no Me han contado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo Y no permitas que el orgullo sea Quien te vida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Podemos si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo creer Y en mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo creer Y en mi vida Que tú y yo sabemos Que no podemos vivir así Y vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo creer Y en mi vida Vamos a olvidar el ayer Que comenzar otra vez Y en mi vida Sin mentiras Dime qué es lo que puedo creer Como te puedo creer Dime qué es lo que 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 puedo creer Gracias.